Buenas gente Buenas gente Hoy les traigo el capítulo 2 de juegos que son muy buenos Pero no son muy conocidos Y, el juego de este video es de Hadeslate De Hadeslate es un juego de supervivencia Basado en zombies contra humanos en un sentido apocalíptico Donde cada equipo tanto de zombies como de humanos Tienen un tiempo límite Para que los humanos ganen Deben de sobrevivir hasta que se acabe el tiempo Para que los zombies ganen Deben de contagiar a todos los humanos Antes de que se acabe el tiempo Para bailar como lo hace él Pongan este comando en el chat Y este es el armamento Esto es básicamente donde compras armas Y el dinero se obtiene al ganar partidas Y matar a zombies Esto para los humanos Y para los zombies Lo obtienen matando a los humanos Dentro del juego Bueno chicos Este es el final del video No sin antes decir que se suscriban Obvio, si quieren Y bueno Gracias por ver Cuídense Chao Este juego no cuenta con muchos jugadores Pero si se puede disfrutar Y si quieren jugarlo El juego lo dejaré en la descripción del video Ahora si Cuídense Chao ¡Gracias! 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 Gracias.